¿Quieres decir algunas palabras? Si, no es fácil esto ¿A cuántos kilómetros hicimos? Vamos a 2.400 Y falta 1.3 Sobrevivimos a una caída que nos agarramos ¿No la pudimos registrar? ¿Una llana? ¿Una llana? No ¿Cómo se llama? Ya no me da el oxígeno No me entra el oxígeno Y esta es la peor parte, las cadenas Una llana, llana Y ahora como lo desplavo Hay que meter cadenas Si sobrevivimos de todo Esa panza va a bajar Esa panza que ven ahí Va a bajar de 3 o 4 kilos Vamos a cortar acá